¿Cómo fue después de esa transición? ¿Qué hiciste más? Bueno, trabajé en una perfumería, eso fue ya entregando hojas de vida en Venezuela, es currículum vitae. Bueno, entregó hojas de vida, me llamaron, me hizo una entrevista, era un mexicano, por cierto. Sí. Y trabajé en perfumes europeos, por cierto, ahí. ¿Y cómo te fue en eso? ¿Qué te ponían a hacer? Bien, me ponían a... es que ellos los preparaban con aceite, el alcohol, la cosa, me enseñaron, aprendí, y el medio como una capacitación y todo eso, y yo vendiendo café. Estamos hablando de perfume y se volvió otra vez para atrás. Café, este, vendiendo perfume y jalaba a la gente, me ponía fuera del negocio, huele aquí, huele rico, venga, yo te lo vendo, así que eso. Ah, eso lo hacen en muchísimos centros comerciales, ¿y cómo te iba a ir? O sea, en el día y cómo ya te pagaban más, te pagaban menos, ¿cómo fue la ganancia que tú dijiste? El ambiente era chévere, pero ahí sí la ganancia no era mucha, no me dejaba mucho. ¿Por qué? No, porque ya era como por lo que tú hicieras. O sea, por comisión más o menos, y en comisión, ¿cómo te digas? Y no todo el mundo anda todos los días comprando perfume. Exactamente. O sea, la gente compra, obviamente, pero que si una vez cada cierto tiempo. Y el mercado es como más... Más suave. Exacto, porque hay veces que la gente lo pide por revistas, o que lo compran en otras partes, o que en las que... O se lo regalan. O lo regalan, exacto, porque yo ya hace rato, mi mamá era que me regala los perfumes, ¿para qué? Sí, ¿viste? Sí, ella era como que no sé cuándo se está acabando y ya tiene otro perfume, y yo... Sí, ya agarré y decía. Yo decía, hola, ¿cómo estás? Bienvenido a perfumes europeos, mira, ¿sabes? Que están desde 30 mil pesos y no sé qué. Y la gente, no, no, no. Y ya... Sí, porque mira que el precio tiene que entrar ahí muchísimo. A ti te dan a 30 mil, ¿no? Te decías como que, bueno, si usted lo gana tanto, o simplemente tenías que ir a una ganancia neta, No, no, o sea, él como que de cierta cantidad ganas tanto, ahorita no me acuerdo, pero sí era así. O sea, si vendes... O por comisión, sí, por porcentaje. Si llegas a esta meta, te ganas tanto, y si no llegas a la meta, no ganas, ¿me entiendes? Qué loco eso. Era difícil, pero la mente era bien chévere, o sea, el señor era chévere, pero era claro, de si tú no me vendes, no te pago, ¿verdad? Exactamente, sí, oigo, porque las cosas claras, mejor dicho. Eso. ¿Cuánto duraste en ese trabajo? No me acuerdo bien, no me acuerdo bien, no. ¿Y después de eso qué? Después de eso, yo vivía en el norte, y luego cayó la cuarentena y me voy para Soacha porque es más barato, y me vine a Soacha y encontré un trabajo en una, ¿cómo se llama? Un restaurante. Sí, sí, sí. Un restaurante, y ahí estaba de mesera, trabajaba de nueve a once de la noche, pero siempre cerraban tipo casi doce. ¿Doce de la noche? Sí, o sea, era fuerte. ¿Estabas aquí desde qué horas? Yo tenía que llegar a las nueve, obviamente para ir uno limpiando, preparando la cosa, y ya uno salía por ahí como a las once, once y media, once y media, entonces por ahí. Mira que es loco porque hay mucha gente de aquí que nos está viendo, yo tengo amigos conocidos que han trabajado, inclusive yo también he trabajado en un restaurante, y sí. Es fuerte. Es fuerte, digamos, yo no trabajé en uno que tocaba tan tarde, lo máximo que uno saliera como a las ocho o nueve.